Con la participación de 13 niños y niñas de quinto grado del nivel primaria del Distrito Electoral 05 del Instituto Nacional Electoral, se llevó a cabo la eliminatoria distrital para conocer el próximo niño parlamentario que nos representará en la máxima tribuna de los mexicanos. Esta actividad se está realizando, se realiza en todo el país. Hay un niño o niña representando a cada Distrito Electoral Federal del país, 300 que corresponde a las 300 curules de los diputados y diputadas federales que integran la Cámara de Diputados. Los niños seleccionados para esta etapa desarrollaron una ponencia enfocada a temas de derechos humanos, protección del medio ambiente y salud para el bienestar de los niños y niñas. Claro que tienen una gran responsabilidad porque no es un juego, tienen que acudir, pueden participar en la mesa de debates, presentar propuestas, debatir, integrar este parlamento y también obviamente rendir cuentas de la actividad que van a hacer. La triunfadora de esta eliminatoria distrital fue la niña Daphne Vasco Martínez de la Escuela Primaria Juana C. Romero del municipio de Santo Domingo, Tehuantepec. Cabe destacar que el evento nacional se desarrollará en el mes de mayo del 2023 con la finalidad de promover una cultura democrática a temprana edad. Con imágenes Isidro Márquez, Meganoticias, Noé Nolasco.